Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Guerras de Alianza y en esta ocasión Kaos nos toca enfrentarnos a los Infinity Rangers Y bueno, como ustedes pueden ver, sí, tenemos a Danny Bebé como participación en esta guerra Va a ser muy pero muy interesante Y también llevamos a Hood que es normal y Hulkling en esta ocasión Nos toca el camino 5 en la primera sección Esta vez me tocó asignar a mí, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a mandar contra Zenith Fury porque queremos utilizar a Danny Bebé Entonces, primera pelea, Onslaught con Hulkling No hay mucho que decir de aquí Ustedes ya me han visto utilizar a Hulkling contra Onslaught en los Battlegrounds Créanme, en Guerras de Alianza no es nada distinto Un poco lenta la pelea, sobre todo porque en esta pelea intenté no hacer parada Para que no me quitara la voluntad y me pudiera curar cada que me dejara la desventaja de Crush Pero de ahí en más, baitear especiales 1, eludirlos completamente Porque podría decirles con seguridad que ahorita ya estoy un 99% acostumbrado del especial 1 de Onslaught Es muy raro que falle, entonces, sí, es súper sencillo una vez le agarras la onda para eludirlo Y aprendes eso, es súper fácil Entonces aquí lo golpeo 5 veces en bloqueo Consigo mi especial 2 y lo tiro aunque esté en protección Y vean nada más ese daño que se redujo incluso por el nodo Pero vean nada más, ahora sí, vuelvo a tirar 5 golpes en bloqueo porque tenía mis 8 cargas Y ese especial 2 finiquito al Onslaught Súper, súper sencillo con Hulkling Y bueno, ahora pasemos a la pelea que más quería yo hacer en esta guerra Que era Nick Fury con Danny Moonstar Y bueno, la estrategia es súper básica Muchos de ustedes todavía no deben de saber cómo utilizar a Danny Después de su rework es incluso todavía más fácil de utilizar Porque ella puede llegar a ignorar la vida de Nick Fury ahora sin necesidad de estar singularidad por 200 Entonces, sí, lo que tienen que tener en cuenta cuando usen a Danny Es que Nick Fury no llega a 5 cargas tácticas Por eso es que ustedes me ven haciendo parry de la nada Porque estoy tratando de que mantenga muy pocas cargas Entonces aquí lo derribo para conseguir la furia Voy a conseguir la quinta carga amarillita de Illusion Que esa prácticamente le aumenta el índice crítico y más daño a Danny Moonstar Pero por mala suerte de la mía y también un poco de que me precipité Terminó tirando su golpe fuerte ese Nick Fury Y el imparable permitió que pudiera bloquear el especial 2 Y por eso es que no le hice tanto daño Aún así vieron que el daño que le hice fue increíble Aquí mientras estaba la animación y tenía yo el fallo Aproveché a activarle A golpearlo más que nada Para conseguir cargas de eficiencia Y mis 5 cargas de nuevo Entonces aquí ya nada más Estoy esperando a que venga el Nick Fury a tirar a su especial 2 No lo tira Justo lo tira cuando se activa el fallo Y yo así de que todo mi daño se va a ir Pero dije no pasa nada Vamos a conseguir los Neuroshocks Y ahora sí El marcado lo conseguimos justo Y lo transferimos Ignoramos la segunda vida Y finiquitado ese Nick Fury Danny Moonstar amigos es una belleza Realmente es una belleza Sobre todo después de su rework Y ahora que funciona muy bien contra Nick Fury Es increíble amigos Ahora Siguiente pelea Camino 8 Spot Me tocaba bajármelo con Hulkling Es una pelea súper básica Realmente lo único que tenía yo que tener cuidado Era pues básicamente su Intocable Porque Porque pues No puedes golpearlo en defensa Cuando tiene el Intocable activo Pero ustedes se fijaron Que lo que hice ahí Es de que después del especial 1 Lo contraataqué Para poder pausar Sus ganancias En las mejoras de Intocable Entonces aquí Como ya tenía 5 Cargas de Spot El Intocable era inevitable Que se activara Entonces aquí No me importó Que él consiguiera su Intocable de nuevo Le tiré el especial 2 Porque ya sabía que se iba a morir Y finiquitado el asunto Contra ese Spot Era la última pelea con Hulkling Y ahora sí Potenciadores místicos Porque tenía peleas importantes Con Hood Era el resto de la guerra Puras peleas con Hood Me tocaba después Entonces primera pelea Active potenciador de una barra de poder Con Hood Esto es para poder llegar Muy rápido A lo que es Las El especial 2 Y poder anularle Todas las mejoras A Hulkling Antes de que consiga El indestructible Y listo Vean nada más Ese especial 2 Casi casi Back to back Tiro mi golpe fuerte Para activar las balas Porque no quería perder Todas mis balas Tire de nuevo Especial 2 Y fue suficiente Para matar Al Al Hulkling Entonces ahora pasemos A la siguiente pelea La siguiente pelea Era Gladiador En el nodo De protección Y tienes que derribarlo Con el One Eye Open Igual Entonces un poco de cuidado En este nodo Pero Gladiador Ustedes lo han visto Que en otros nodos Jamás me ha dado problemas Con Hood Y este nodo No debería de ser Diferente Entonces aquí tiro Mi especial 2 Justamente había perdido El fallo Por lo tanto No se me activó No le pude robar poder Pero Estaba yo Bien potenciado Y realmente No pensaba yo Que me fuera a quitar Tanto de vida Y pues si Dicho hecho Sobreviví a ese especial 3 Aunque perdí Casi la mitad de vida Pero porque No me había golpeado Activo Antes de que se active La protección Activo mis balas Y logro bajarle Casi toda la vida Vuelvo a tirar Mi especial 2 Y así de que Ok Aquí tengo que volver A activar las balas Porque no me quiero Quedar sin cargas Ok Entonces 6 cargas De persistencia Tenía con Hood No esperaba Perder tantas Sinceramente La verdad Pero Dije Deberían de ser Suficientes Para poder bajarme A este Nova En el nodo De aspecto de evolución Subjefe Entonces dije Que creo que Si puedo bajármelo Así que Dije bueno Nada más Me voy a tardar Un poquito más Porque voy a terminar Perdiendo todas mis balas ¿Por qué? Porque pues no voy a poder Conseguir tantas A menos que Dentro De Incluso De mi estrategia No estaba Conseguir O bueno Dejar que me golpeara Tanto Entonces Mientras tengo el fallo Entonces aquí me tira Su especial 3 Había yo activado Potenciador de inmunerabilidad Con la misma intención Porque sabía Que Iba a Si o si Conseguir especial 3 En Nova Y es lo que yo quería No quería que me tirara Especial 2 Y tener que eludir Ese especial 2 Inbloqueable Entonces aquí Vuelvo a tirar mi especial 2 Pero como no tenía carga de balas No le activé ninguna Activo lo que es Mis 8 cargas de balas Y recuerden que Cuando tú activas Con golpe fuerte Tus balas Con HUD El daño se incrementa Creo que un 200% Más de lo normal Entonces Si o si No debes de dejar Que expire naturalmente Porque el daño Va a ser limitado Entonces aquí Vuelvo a tirar mi especial 2 Ya con 7 cargas de bala Le tiro el golpe fuerte Resiste 2 de los 3 golpes De mi golpe fuerte Pero el último Lo termina golpeando Y listo Y ahora amigos Una pelea que Realmente no me correspondía En la asignación Tuvimos que hacer Varios cambios Por X y Y motivo Entonces De modo Tuve que gastar más runas Volver a potenciarme A lo grande Porque esta pelea Era crucial Ok De hecho ya falta Poco tiempo Como ustedes pudieron ver En la pelea Perdón En la guerra Para que termine Y tenía yo que asolearme Esta pelea Para que otro compañero Pudiera hacer otra pelea Que no estaba asignado Tampoco Entonces Bueno Aquí tiro Utilice potenciador Una barra de poder Con Dani Y ahora mi estrategia Es conseguir mis 5 cargas De ilusión Para que pueda maximizar El daño De mi especial 2 Entonces aquí Las 5 eficiencias Tiro mi especial 2 Y vean nada más Como desaparece La vida de ese semo Prácticamente Conseguí especial 2 Back to back Pero no lo iba a tirar Porque necesitaba conseguir Las cargas de ilusión Nuevamente Sin embargo Tenía demasiado poder Entonces digo Sabes que Voy a tirar el especial 2 No le voy a hacer Tanto daño Porque el daño De Dani Depende de las cargas De ilusión Que consigas Junto con las eficiencias Entonces aquí No conseguí las 5 cargas Pero ya la vida De ese semo Estaba a punto De terminar Y vean nada más Amigos Uff Que belleza De pelea Si A pesar de que No estaba asignada Para mi Yo no me la había asignado Vaya Vaya Que Jeje Dani Munster Es increíble Muy buena pelea De parte mía Y bueno Como ustedes pueden ver En el marcador Amigos Es una guerra Super Super Cerrada Se pudo Se pudo Haber hecho mejor Pero Uff Menos mal Sacamos La victoria En esta guerra Porque créanme Que Fue muy difícil Sobre todo Porque llevábamos Una gran ventaja Desde el inicio Estábamos teniendo Una muy buena guerra Pero Cosas que pasan Amigos Sobre todo En guerras de fin de semana Menos mal Nos llevamos la victoria En esta ocasión Pero vamos a intentar Mejorar Porque con el nodo Nerfeado Créanme Que ahora Hay alianzas Que ya incluso Dan menos de 3 bajas Para limpiar Todo el mapa ¿Por qué? Porque ha sido Doble nerfeado Entonces Vamos a ver Cómo le va Mi alianza Esperemos Y Podamos avanzar Podamos Mantenernos en el top 10 Con esta victoria Todavía no creo Que subamos a top 10 Pero vamos a Mantenernos Y vamos a ir subiendo Un poquito más Y Pues bueno Tratar de conseguir Esa meta Y Pues bueno chavos Ahora si Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye